Bueno, 8 de la mañana, 45 minutos. Aquí en piso nos ha venido a visitar el día de hoy Diego Estudillo, que es presidente de la Cámara de Bares de San Luis. Diego, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buen día para ustedes y bueno, buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, si más generan ustedes que vamos a hablar de una de las grandes novedades de esta nueva etapa epidemiológica que estamos viviendo, que es la vuelta de los bares y boliches en horarios, bueno, ya habilitados, solamente se rigen por la ordenanza municipal ahora, ¿no? Tal cual, usted lo ha dicho. Nos regimos por la ordenanza municipal de cada localidad, porque tiene su autonomía, cada municipio, y bueno, tiene hecha su ordenanza. Y bueno, creo que los dos municipios, tanto San Luis como Mercedes, y Juana Coslay también, que pertenece al Gran San Luis, son los que pueden arrancar los días jueves. O sea, que ya anoche ya pudieron arrancar hasta las 5 horas, ¿no? Claro, hasta las 5 de la mañana. ¿Hace un rato? Claro, hasta hace ratito. Hasta hace ratito. Nosotros veníamos y había gente que salía. Claro, dormimos. Diego, ¿y ahora los fines de semana? ¿Qué pasa con esto? Y los fines de semana el horario se extiende una horita más, que en realidad es fines de semana y víspera de feriado. Bien, hasta las 6. Bien, bien, bien. Teniendo en cuenta también, ahora se vienen los días, bueno, estamos ya en los días más lindos, amanece mucho más temprano, digo, esto siempre en esta temporada, por ahí cuando empieza a llegar el calorcito, se extiende un poquito más todo, ¿no? La gente misma, digo, sale hasta un poco más tarde. Sale más relajada. Claro. Bueno, antes andábamos como lo que charlábamos fuera de aire las corridas, y hoy en día nos permite, por ejemplo, el que sale a las 21 horas de trabajar, decir, bueno, voy tranquilo, se, no me baño, y después me voy al disco. Antes teníamos que ir, volver, y a las 11, si no estabas en un lugar, te mandaba, porque no alcanzaba a pedir algo que ya te tenías. Claro, claro, claro. Entonces se relaja un poquito. Y, ¿cómo están adentro de las discos? Digo, ¿cómo está habilitado para...? ¿Pueden bailar, sí? Sí, sí, el baile es libre entre pistas, se puede, bueno, en las redes sociales de cada lugar lo pueden ver. La novedad más importante es que van a reabrir un montón de discos a lo largo de la provincia, que por cuestiones operativas y de logística, se les hacía muy caro abrir el disco, nada más que para los dos de la mañana. Claro, claro, claro. Entonces ahora reabren. He visto en algunas redes sociales, ya después de esta disposición, vos lo decías en algunos lugares de la provincia, que algunos van a mantener la posibilidad, por ejemplo, de temprano restó, viste que abrían a las 8, 9 de la noche, así en el restó, van a tener hasta las 12, una como mucho esta parte de restó, y después se habilita la parte de pistas, aquellos que estén en esa disposición, y otros directamente van a permanecer esa de burbuja. Por ejemplo, vas vos con tu grupo de amigos, un sector en burbuja, otro grupo de amigos, y después en la pista como que han hecho algunos sectores. ¿Eso queda a disposición de cada lugar? Sí, sí, sobre todo también porque ahí va a tener que, obviamente, adecuar y va a tener doble habilitación. Claro. Y va a ser un doble ingreso para cada municipio. Claro. No es lo mismo tener una sola habilitación como disco que ahora tener una habilitación también gastronómica porque usted va a ofrecer comida. Claro. Son dos habilitaciones y si anda bien, mejor, porque es una otra entrada más para el municipio, ¿no? Seguro. Entonces, para que quede claro cómo es adentro de la disco. Yo llego, pago mi entrada, ¿y adentro con qué me encuentro? No, adentro se va a encontrar con lo mismo que yo me encontré acá en el estudio de ustedes, que está toda la gente con barbico. Claro. Que están los barman con su guante látiz sanitizado. O sea, hay pequeñas cosas y ejemplos que la gente no los comprende en qué se diferencia con una fiesta clandestina. Yo siempre le voy contando a la gente porque si es clandestina una cosa es pensar, otra cosa es ver ejemplos actuales. Claro, claro, claro. Por ejemplo, en la disco usted va a la barra, le pide un hielo al barman y el barman tiene su propia hielera sanitizado con un guante látiz que él le pone a usted y le pone a usted. Claro, claro. Ahora, en una clandestina le metemos la mano 25 una hielera, imagínese lo que el agua. Claro, claro. Entonces hay diferencias sustanciales de la disco. Cada uno con su vaso en la disco. Y ahora la novedad más grande, que bueno, por la edad que tienen ustedes, algunos están relacionados con eventos, es, que les voy a dejar la foto para que la puedan publicar, que ha salido un líquido sanitizante que es para máquinas de humo, que es el que estamos usando. Mirá qué bueno. Está aprobado por ANMAT y por CENASA. Ya se lo presentamos al Comité de Crisis, se lo presentamos al Nitro de Industria. La verdad que lo aprobaron, porque bueno, está aprobado para hacer que ese líquido se va a tirar. Qué novedad, ¿eh? Muy bueno esto. Bueno, y ¿sabés qué? Yo he notado, Diego, hablo de vos, pero en representación de todos los del sector, ¿no? He notado mucha responsabilidad que es San Luis. Es como que, siempre lo decías vos, no nos vamos a apurar, sabemos que estamos mal, estamos bancando a los empleados, estamos haciendo todo lo posible, pero vamos a ir paso por paso, como que nunca intentaron, ¿viste? No sé si en alguna parte del país habrá sucedido, pero la verdad desconozco. El por afuera. Pero nunca intentaron esto de, no, abramos ya, fijémonos ya, no importa, eso lo de menos, ¿viste? No, como que, digo, pensar en el humo que vas a tirar en la noche, me parece que es muy detallista y es para destacar, ¿no? ¿Cómo han decidido trabajar ustedes? Y sí, lo que pasa es que esto es una pandemia que a todos nos compete, nos ha cambiado la vida a todos, imagínense que muchos, todos tenemos familia, que no queremos llegar a casa y contagiar a nuestros hijos, a nuestros padres, entonces la verdad que tenemos que tomarlo con responsabilidad, yo en lo personal tuve COVID hace dos o tres meses, bueno, bacana, cuando uno lo tiene, uno sabe si salgo bien, si salgo mal, y hay dos, claro, entonces se toma con una responsabilidad total, porque esto, si nosotros hacemos algo desprolijo, se vuelve hacia atrás, y lo que no queremos. Entender eso, digo, que si ustedes, el sector bares, boliches, etcétera, que compete, hacen algo mal, los perjudicados van a ser ustedes mismos, porque por ejemplo, no sé, con todo lo que costó este año y medio, dos años de no poder laburar, si ustedes mismos rompen los protocolos, y bueno, che, pasen todos, no pasa nada, habilitación, multa se cierra, y se complican ustedes mismos, entender eso también es importante. Quiero volver sobre la noche dentro de la disco, bailar, no es en burbuja ya, o cómo es esto? bailar es libre, ya no es en burbuja, perfecto, que también está dentro del decreto nacional, que empieza a regir ahora. Exactamente, nada más que nosotros tenemos un poquito más de aforo, nosotros empezamos con un 60, un 70, y San Juan también empezó con un 70, ayer hablé con el presidente de la Cámara de San Juan, y la mayoría de los otros lugares están arrancando con el 50, como dice el decreto nacional que publicó, bueno, que fue de público conocimiento de la ministra Carla Bisotti. Parece que en otros muchos lugares no se habían habilitado todavía, en gran parte del país, porque los estados sanitarios son diferentes, ¿no? Y eso que decías, Teo, del interior de la provincia también, porque por ahí uno, cuando hablamos la última vez, que se habilitaba todo un poco más, por lo menos las discos, había algunas que todavía no habían decidido abrir, por eso decías del horario, ahora prácticamente van a abrir todas. Claro, teníamos muchos discos, supongo que así haciendo un paneo rápido, teníamos Candelaria que no abrió, San Francisco que no abrió, Buena Esperanza que no abrió, Nachel que no abrió, Santa Rosa que no abrió, Merlo que no abrió, ahí nomás ya le conté seis. Claro, claro, con 25 empleados más o menos promedio cada una, por seis, es una cantidad de gente y de trabajo genuino, que le vuelve a volver a la localidad, y que genera también a la localidad un movimiento. Ahora con esto de que se han habilitado también, estamos viendo la llegada de muchos artistas, esto también va a empezar a pasar, nuevamente, esto de que van a empezar a venir bandas, cómo se movía la noche en San Luis. Sí, 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 seguro, empieza de vuelta, porque bueno, las bandas también trabajan de esto, y han pasado muy mal también las bandas, todo el mundo que ha estado relacionado a lo que es eventos, y a lo que es convocatorias medianas o grandes, la hemos pasado, la verdad que bastante, bastante complicado. ¿Cómo está el precio? ¿Cómo? Porque claro, nos fuimos en el 2020, a principios del 2020, estamos en el 2020. Algunos del 2019, ya casi cerrando el 2021. ¿Cómo está el tema precios? El tema precios está muy parecido, ha variado de mente, pero no es una cosa desorbitante, lo que ha variado, y el precio de lo que es bebida, que es lo que más se consume, también, porque ahora ya la moda es vender botellas, entonces casi todos los amigos se cuentan cuatro, compran una botella, ya se les hace mucho más barato, es una moda que no se puede no tener, hoy en día, todos los amigos decimos, compremos una botella entre cuatro de jean, de ferné, lo que sea. Claro, ya no vendés el shop, no, no, directamente ya van a la botella los chicos, entonces para baratar. Y está bueno porque cada uno tiene su propio vaso, entonces la botella, no sé, un jean, una gaseosa, con lo que acompañes, y cada uno su propio vaso, que está bueno también. La moda que sienta bien. ¿Cuánto es el promedio de una entrada hoy en boliche? Y depende del evento, pero normal o general, 500 más o menos. 500 pesos. Sí, sí que una fiesta que no tiene salía a mil. No, claro, sí, 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 sí. Es más, es cierto, vos oías en las redes sociales, y te aparecía como si fuera un flyer de un mega evento, tal lugar, bueno, nosotros siempre jodemos con Villa Mercedes, hacemos ese chiste de Villa Mercedes, porque lo veíamos mucho ahí. Claro, le pusimos Villa Clandestina, le pusimos nosotros a Villa Mercedes, y tenían el flyer de, viste, te espero en tal campo, en tal lugar, ruta tanto, entrada a mil pesos, una locura. Está claro que eso ya no tenía ni siquiera que ver con las ganas de salir a venir, porque querían hacer un negocio. Sí, si había un negocio paralelo, además ha habido negocios, nosotros conocemos gente, hasta propia gente que ha trabajado con nosotros, que montaron un negocio paralelo, increíble. Y empezaron a lucrar indiscriminadamente con la seguridad y la sanidad de toda la población. No, increíble. En la ciudad de San Luis, ¿hay alguna disposición nueva, alguna ordenanza nueva, digo, para salir, digo, por los menores, cómo está con este tema? Porque en algún momento creo que hablamos de la posibilidad de que pudieran tener como un horario en el que pudieran... El menor puede entrar a las discos porque la ordenanza nueva sí lo permite, que trabajamos y salió de forma unánime en el año 2019, la 3622, que reemplazó la 2881, y pueden entrar a partir de los 16 años. 16 años. Claro. Lo que pasa es que nosotros individualizamos con pulsera, vamos viendo por ahí cómo los individualizamos bien, pero no les puede vender alcohol en la barra. Claro. Todo lo que va a la barra va mayor. Claro. Exactamente a venderle al mayor. Según. Menor puede estar nada más. Pero no, claro, no se puede vender. Hay discos que dentro de ese nicho, por más, ya se van caracterizando a mover un público, supóngase la disco de Gustavo, que queda en Mitra y Pedernera, es un disco que se dedica más a un rubro, que va de los 17 a los 22 años, y se mueve ahí, y tiene otras formas. Claro, y no así los demás discos, por ejemplo, que están en Gran Salud, en Juan Ecoslay, que tiene un público ya más grande. Claro, más 25. Nosotros de 25, 45 años. Entonces, cada lugar tiene ya un poco definido a dónde apunta, no es que en todos lados se junte, un padre me dice otro día, bueno, pero se junta mi hija de 17, con Boque de 45, no, le digo, porque yo no voy a un lugar, bueno, ellos van a una cierta disco, que se conocen todos, porque tienen la franja de horario, porque si no van a decir a 17, ¿qué hace el viejo este acá? Claro, claro, sí, 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 cada lugar tiene su público, es la realidad. Claro, abuelo, váyase. ¿Está buscando la hija el papá? Abuelo, acá no es el papá. Y con el tema de las discos, que la pasaron mal, ¿están todas? ¿Hay alguna que ha cerrado, que esté reactivándose ahora? No, han cerrado, han cerrado discos, acá, por ejemplo, la disco alternativo, La Bohemia, es uno de los que ha tenido que cerrar, lo que era, este, el club, bueno, la que era un poquito tropical también, que era una disco al lado de un conocido bar ahí en Avenida Ilia, casi llegando a Constitución, también tuvo que cerrar, bueno, aquí en San Luis cerraron, quedaron entre San Luis, gran San Luis, cinco bailables, nada más. Diego, y con respecto a los bares, porque los bares tuvieron otra reactivación un poco antes, con horarios, me imagino que también con esto ya dan un pequeño salto y es un alivio mayor, si bien ya venían trabajando, hay cierta conformidad, ¿no? Sí, sí, porque ellos, bueno, ahora de tener hasta las dos y también estar apurados, como Quimín dice, porque uno antes, en la vida normal que hacíamos todos, hacíamos un bar, nos quedábamos, comíamos algo, hacíamos un poco, charlábamos y empezábamos a mirar el reloj y decir, ah, todavía tenemos tiempo, dirección, así en las tres, y ahí nos levantamos en el bar y nos íbamos al disco, claro, bueno, eso van a poder hacerlo porque ellos tienen un horario de corte a las cuatro, a las cuatro, claro, sí, 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 estaban un poquito más cerca, digamos, igual de su horario de cierre habitual, pero bueno, logran ahora poder cerrar a las cuatro. Diego, nosotros te agradecemos como siempre, por último, preguntarte sobre estas nuevas medidas, ¿cómo notás esta reactivación productiva en San Luis que se ha anunciado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que le puede ir al sector con esta ayuda? No, mire, casualmente estamos invitados para el día lunes para ir a asistir al foro económico, social, vamos a estar presentes porque somos un sector importante que ha estado muy carente de todo, yo agradezco al señor gobernador de habernos invitado porque la verdad que las políticas nacionales no fue así, en las cámaras nosotros pertenemos a la Federación Argentina de Discos, y bueno, toda la gente que usted ve en la televisión, Gustavo Palmer, eso lo tenemos en un grupo de base de federación, estamos en contacto con él, y Gustavo, yo le decía, Gustavo, ¿pero qué te dijo el ministro, por ejemplo, Lámez o Culfa? Claro. Y sí, Diego, le planteé, me decía que, no le planteaste que necesitamos, aunque sea que no, la luz, un subsidio para la luz, para el gas, que no viene al 100%, las cargas sociales, sí, ¿qué te dijo? Y bueno, ¿qué lo va a ver? ¿Cómo que lo va a ver? Y bueno, claro, claro, ¿por qué para ahora? ¿Cómo lo voy a ver? Sí, 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 estamos ya, entonces bueno, estamos con planes de pago de gas, con planes de pago de luz, con cargos de pago de cargas sociales. Ah, porque eso siguió para ustedes, no se detuvo, claro. Siguió y al 100%, sin abrir, entonces bueno, esto que de llamarnos del señor gobernador, es algo muy importante, porque vamos a poder decir, bueno, señor gobernador, tenemos este problema, y le puedo asegurar que también nos va a ayudar de alguna manera, ¿no? Claro, claro, bueno, hay expectativa entonces. Bueno, Diego, vamos a estar hablando después de esta reunión, por supuesto, seguramente habrá novedades. Te agradecemos, y bueno, un abrazo grande para todo el equipo, todos los que trabajan, en la noche de San Luis, que nos divierten, y que bueno, van a volver con todo, así que vamos a estar, este fin de semana ya con, más parecido a lo que era la primera. Hoy ya arrancaron, hoy después de las 12 ya arrancaron, claro, y arrancaron anoche, o sea, después de las 12 ya arrancaron. Claro, claro, nos volvemos a ver en la noche. Tal cual, como le digo, déjeme, como le digo siempre a los colegas, este, con los que he hablado, también suyos, decirle a la gente que siga con cuidado, ha estado muy ordenada, sí, y que siga con cuidado, que la ansiedad no le gane, porque la ansiedad si no gana, vamos a hacer, vamos a cometer errores, y bueno, ordenados, que disfrutemos, que volvamos con mucha precaución, para que esto nos vuelva hacia atrás. Bueno, gracias Diego, muchas gracias como siempre. Excelente jornada, y buen fin de semana para todos. Hasta la próxima.